Sigue las protestas contra el Departamento de Educación. Esta vez una compañía de transportistas en Utuado levantó una denuncia. En el lugar se encuentra Mari Carmen Ortiz y nos amplía. Buen día, Mari Carmen. Gracias, Mónica, y muy buenos días para ti y para los amigos televidentes. Me encuentro aquí en el municipio de Utuado, donde hoy la transportación escolar está paralizada. Y es que los transportistas están reclamando que el Departamento de Educación le envíe al municipio el contrato para que estos puedan hacer sus funciones. Y así también llevar los estudiantes desde sectores y barrios distantes hasta las escuelas. Algo que han hecho durante esta semana sin un contrato firmado. Y con nosotros se encuentra David Ortiz y Sigfredo Reyes, quienes son los portavoces de los transportistas. Específicamente, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? Nosotros estamos reclamando que el Departamento de Educación envíe los documentos que el municipio le ha requerido para poder formalizar un contrato con nosotros. El viernes nosotros, de buena fe, quedamos en que el lunes empezábamos a transportar los estudiantes. Para el mismo lunes recibí los documentos y formalizar un contrato. Pero ya ayer, tres días después, no hemos tenido los documentos ni un contrato para poder firmarlo. Estamos trabajando sin ninguna garantía de cobro, donde estamos expuestos a un accidente, a problemas legales, porque nosotros sin un contrato nadie puede estar dando un servicio. Y estamos exigiendo que esos documentos lleguen para poder volver a normalizar la transportación del pueblo de Utuado lo antes posible, porque se están viendo afectados los estudiantes. Y nosotros no estamos haciendo esto de ninguna mala fe, porque tenemos que verar por nuestros derechos y tenemos que tener un contrato firmado para poder trabajar. Sigfredo, ¿de cuántas rutas estamos hablando y de cuántos estudiantes también se están viendo afectados en el día de hoy, cuando ustedes no han podido llevarlos a sus escuelas? En Utuado se transporta diariamente sobre 40 rutas a lugares distantes, porque Utuado es el pueblo más grande en territorio. Y estamos hablando de sobre mil estudiantes al día. Y queremos hacer nuestro trabajo. Lo que necesitamos es poder firmar el contrato para poder trabajar con todas las de la ley y poder seguir brindando un servicio de calidad que hemos hecho durante todos estos años. ¿No tan solo son estudiantes de la corriente regular? No, estudiantes también de educación especial que con más razón se están viendo afectados, ya que no tienen transportación y no se pueden transportar a las escuelas con estudiantes de educación especial que usan rampas, el impedido, o sea, que tenemos que ser un poquito más conscientes con lo que está sucediendo.